4 minutos sobre las 12 del mediodía y con esta sintonía comenzamos una nueva edición de la tertulia aquí en nuestro magazine matinal cerca de ti ya sabéis que cada lunes nuestros compañeros pues someten la actualidad a debate y que podéis participar llamando al 96 250 45 08 como siempre previó identificación desde el respeto y siendo más o menos breves y también pues sólo admitiendo una llamada pues podéis acercar cualquier opinión a nuestras compañeras en este caso nos acompañan rosa garcía luchis aez y silvia calvo así que nada buenos días buenos días buenos días aquí estamos a ver qué es lo que pasa hoy porque cada día pasa una cosa nueva ahora una cosa no es buena no y aparte de eso es que volvemos a atrás para atrás para atrás para atrás en fin una de las cosas que creo que todo el mundo estamos de nosotras por lo menos de acuerdo y me imagino que él también es que yo no quiero volver a 50 años hacia atrás en un aspecto que todos los derechos todas las libertades todas aquellas cosas que hemos conseguido las podamos seguir manteniendo y está clarísimo que ya estamos viendo lo que están haciendo en las comunidades autónomas que todavía no tienen el gobierno de la nación en contra precisamente de lo que yo acabo de decir es decir en no respetar nuestros derechos porque me parece que decir cosas ricos pero bueno vamos a ver a mí que me importa lo que tú haces en tu vida privada a mí que me importa lo que tú decides como mujer hacer con tu vida a mí que me importa todas esas cosas siempre y cuando tú seas respetuosa con mi opinión como yo te respetaré la tuya lo que no me puedes es in o sea obligar a tener los pensamientos que tienes tú a decir que la que tal cosa es mala que el otro malo que el otro es malo porque no lo pienso porque además yo los derechos siempre los tengo clarísimos los derechos los cojo si quiero si no quiero no los cojo no es como un deber un deber tienes la obligación de hacerlo yo tengo que hacer la declaración de la renta todos los años porque es mi obligación la tengo como ella pero yo me puedo hacer mañana si quiero otra vez ti porque es un derecho que tengo hacerme travesti creo que es algo que de todo el mundo o no es mi caso porque no puede ser pero en otra época de mi vida así que hubiera querido abortar tenía el derecho de abortar yo eso creo que es algo que todo el mundo tiene que tener en cuenta los derechos los coges si te conviene si no te convienen están ahí para quien le convenga pero los deberes tienen que ser deberes que sean democráticos que respeten todas nuestras libertades que respeten todo lo que hemos conseguido en todos estos años que llevamos de democracia que han sido muy duros aunque la gente no se acuerde que empezamos así teniendo muchos 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 problemas y por suerte todo eso se ha ido perfilando y ahora parecía que empezamos a tener una democracia de verdad yo solamente pido esa democracia para todo el mundo y aquel que no piense así pues me parece muy bien tiene la opción de hacer otras cosas no tiene por qué hacer lo mismo que quiero yo o que quiere lo que quiere el otro esa es mi opinión y lo digo sinceramente por lo tanto yo creo que es muy importante que antes de depositar el voto en la urna lo reflexionemos bien y veamos que nos viene si sale a no que queremos lo tenemos que tener en cuenta creo que es algo muy importante que la gente no se deje engañar que cuentan muchísimas mentiras porque estamos viendo y escuchando muchísimas mentiras en personas que no nos lo esperábamos que no nos lo esperábamos se supone que un periodista tiene que ser objetivo cuando da noticias determinadas una cosa distinta es que sea subjetivo cuando le está haciendo su papel de periodista de no sé qué de frivolidades o de cosas de esas yo esto sí que es algo que lo pido bueno pues en la misma línea que se puede esperar de si censuran a un lope de vega que es historia 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 nuestra del siglo de oro español de la literatura es que ya si llegamos a ese punto que podemos esperar al final lo que nos quieren es sometidos y que no pensemos sobre todo sobre todo eso que no se pensemos y no seamos libres y claro es que al final la cultura que nos hace reflexionar no nos acerca a problemas sociales y no eso nos hace pensar y para eso está la cultura para que pensemos y cada uno a ver cómo lo explico cada uno pueda elegir la opción que más le convenga no sí pero que puede elegir pero que se puede elegir la libertad de elección y yo creo que eso hay que empezar a defenderlo porque se empieza por la cultura y ya sabemos lo que nos pasa que la mujer es en casa con la pata quebrada pues no yo no estoy dispuesta somos yo tampoco es que no pero si seguramente seamos de los colectivos más afectados las mujeres con junto a la LGTBI y todo sí pero a ver somos los más afectados pero es que deberíamos de protestar deberíamos de decir deberíamos de aclarar y deberíamos de pensar que no es lo que dicen es lo que hay que hacer y deberíamos de defender deberíamos de querernos nosotras mismas y decir que queremos queremos seguir que sigan que quieran matar no a las a las mujeres ya sino a los hijos también que llevamos un fin de semana de tres pares de narices por favor entonces vamos a ver que me digan a mí que eso no es violencia de género entonces qué es eso es un divorcio violencia intrafamiliar un divorcio más difícil hombre va no me jodas no no es que es así es que vamos a ver que porque tú no estás de acuerdo con o porque hayas en el... pero dice que hablando se entiende la gente es que no somos dueñas de nadie ni ellos son dueños tampoco ni los hijos son tuyos ya claro ni los hijos son tuyos ya porque cada uno hace su marcha vive como quiere encima tenemos la democracia que pueden hacer de momento lo que pueden y lo que quieren dentro de sus posibilidades y dentro de sus historias pero vamos a ver qué es lo que nos quieren quitar qué es lo que nos quieren quitar todo el derecho a elegir te digo una cosa y lo digo desde el fondo de... como dice Rafael desde el fondo de mi alma lo digo de verdad cómo estamos viviendo los españoles de un tiempo a esta parte vamos todo el mundo se quiere venir a España eso quiere decir que por algo será ¿no? sí qué es lo que ahora nos coarta a no hacer eso qué es eso qué es lo que estamos viviendo ahora qué es lo que vemos que puede venir yo pienso que la gente tiene... y las historias que te cuentan claro y repetir tú sabes el dicho ese que cuando repites mucho una mentira una mentira muchas veces repetida se convierte en una verdad pues aquí pasa eso aquí están han ido con una cantinela con una cantinela una cantinela pero vamos a ver yo me pongo como jubilada en este momento y tú me puedes contar lo que te dé la gana yo he vivido todos los años de jubilada y es la primera vez que cuando he ido a cobrar después de pagarme la jubilación me he quedado sorprendida ¡uh! ¡uh! porque antes con el 0,25 que nos pagaban el señor Rajoy es que ni lo veías o sea valíamos el sobre yo siempre he dicho que valía mucho más el papel que gastaban para explicarnos que nos subían el 0,25 que el 0,25 en sí pero esta vez sin embargo ha habido gente que ha tenido una subida muy importante y me parece muy bien me parece genial y además luego los salarios vamos de 700 y pico de euros que valían a mil me parece que supone dinero me parece que supone dinero que en un momento determinado somos en este momento aunque el señor ¿cómo se llama? es que no me acuerdo el gallego el Feijó ¿no? Feijó el señor Feijó nos quiere hacer el número 3 de Europa y veis resulta que ahora somos el número 1 o sea lo vende como si fuera algo una panacea pero señor usted no se entera usted va a ser presidente de un gobierno como es el Estado español y no tiene ni idea de lo que pasa en España porque si toda Europa reconoce que somos el número 1 que hemos roto muchas barreras que hemos conseguido muchas cosas desde el punto de vista económico el primero que lo tendría que saber es el señor que quiere ser presidente del gobierno pero yo cuando le oí decir es que os voy a hacer el número 3 retrocedemos dos pasos menos mal no es mucho no es mucho pero pero mira lo que sí que hay que ser consciente es que una cosa es que el PSOE ha perdido estas elecciones en casi todas las provincias eso no se puede no se puede negar ni se puede tapar ni se puede algo se ha hecho mal cuando no se ha ganado porque siempre se ha dicho que la izquierda pues ayuda más al ciudadano de a pie más que el de la derecha pero algo se ha hecho mal una cosa que se ha hecho mal es la falta de transmisión a la sociedad han dejado que digamos que la oposición traslade más sus ideas a la ciudadanía a la sociedad que ellos porque realmente se han hecho muchas cosas como está diciendo Luchi se ha subido el salario mínimo interprofesional los ERTE es que da la casualidad de que un presidente no coge tantos problemas como ha cogido este no, no, vamos una llamada tenemos llamada hola, buenos días hola, buenos días hola venga, que algo habrá me ha hecho mal pues claro que habrá hecho algo mal claro que sí ¿quién no hace algo mal? y yo no voy a decir una cosa en mi vida me las he visto tan gordas como ahora de cobrar en mi vida desde que soy viuda el 0,25 como estabais diciendo y a las que cobran poco no le sube nada porque como aquel el 0,25 a la que cobra mucho le sube mucho pero a la que cobra poco pues a lo mejor 3 euros en aquellos tiempos que no hacen mucho en aquellos tiempos que no hace mucho y luego están las cosas caras y están cosas caras pero también suben y a los trabajadores y cosas pero hay veces que dice que el mucho bien hace mucho mal ya y no lo vemos y aquí el que se lo cree se lo cree y Rajoy se lo ha creído mucho hombre es como la que qué guapa soy qué guapa soy y qué bien esto y él se ha empeñado que va a ganar y va a ganar y ya está habrá que esperar no, Pilar venga vale un besito un beso y gracias otra a ti a ver perdón no yo le quería solo decir una cosa el 0,25 ni para los que tienen una pensión alta supone nada porque el 0,25 es multiplicar por 25 y dividir por 100 la hora de la verdad resulta que se queda en una cantidad irrisoria porque pruébalo en un momento así y verás como es verdad sin embargo como muy bien ha dicho antes Silvia hay otra cosa aparte de lo que yo he dicho los ERTE los ERES los ERES que te haya tenido estos gobiernos y me estoy referiendo ya no solamente al nacional sino a todos los de las autonomías que tragarse una pandemia como la hemos tragado y tener que hacer equivocarse muchas veces intentar rectificar venderles como les han vendido mascarillas que no valían engañarlos como los han engañado en muchas ocasiones porque creo que nadie nadie ni los mismos sanitarios sabían realmente lo que nos venía encima nadie lo sabía nadie pensábamos que íbamos a estar dos años como hemos estado y yo creo que eso hay que valorar mucho lo que han hecho yo siempre lo digo y lo sigo manteniendo y me da igual que llamen y digan que estoy equivocada una llamada hola soy la misma sé que no se puede repetir pero por lo que estáis hablando no pasa nada que ayer no el sábado fui a un sitio y dice sabes por qué estoy aquí Billy trabajando por los ERES si no se estaría en mi casa claro ya lo sé luego sí que ha hecho algo claro ha mantenido los puestos de trabajo sí que ha hecho algo dice estoy aquí que fue en la óptica te digo dónde es y todo estoy aquí tengo trabajo por los ERES si no se estaría en mi casa claro nada más es eso ya sé que no se puede llamar pero me ha venido al caso vale tranquila es una cosa que todo el mundo nos damos cuenta que es lo que yo estaba diciendo es que cuando hablamos de todo yo no sé yo siempre pongo el mismo ejemplo y a lo mejor soy muy pesada yo recuerdo siempre cuando el Prestix que el señor presidente del gobierno decía que eran unos hilitos de plastelina que salían del barco aún hay unos hilitos y resulta que todavía quedan hilitos de plastelina a pesar de que está la voluntariedad tan grande que hubo por todos los españoles cuánta gente fue a limpiar las costas gallegas un montón de las universidades madre mía de todos y de todos los sitios sí sí es que a ver yo me acuerdo porque yo estaba en la universidad y yo me acuerdo que salían los autobuses para ir a Galicia a limpiar de voluntarios sí no 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 yo lo que yo lo que pienso o sea estoy de acuerdo con todas con vosotras porque sí porque es que la verdad no tiene nada más que un camino uno solo ese o te tiras a un lado o te tiras al otro o te tiras al medio pero el camino es ese entonces sí que al medio no a la izquierda a la izquierda lo que pasa es que la gente no sé qué es lo que ha pasado que ha estado tan enfadada con el Partido Socialista no lo sé porque el Partido Socialista ha hecho de madre ha abierto los brazos y ha dicho vamos a hacer yo pienso yo creo que el enfado no es con el Partido Socialista ya lo sé pero le está repercutiendo exacto le está repercutiendo porque yo pienso que lo que al Partido Socialista le hizo daño fue la ley del sí es sí del no es no del no sé cuántos por no sé menos del no sé menos por no sé cuántos él tenía que haber tirado hacia adelante mantener a quien tenía a su lado totalmente porque le estaba apoyando y le estaba ayudando porque de la otra manera no sacaba los no sacaba los 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 no los sacaba no podía hacerlo el solo pero la gente tiene que ser constante y saber que lo que se ha hecho durante estos últimos años ha sido levantar España totalmente son leyes que la sociedad española no no hemos sabido voy a poner voy a pero es que no se hizo bien no se no se ha sabido gestionar entender por la sociedad exacto o no se ha sabido explicar o no se han sabido no pero no se ha sabido porque perdóname está Silvia pero es que que tú vayas a denunciar una una agresión sexual y que por una puerta entre que por la otra se salga por esa ley no es normal no es normal y eso ha hecho mucho daño al Partido Socialista el Partido Socialista se tenía que haber puesto en su sitio y haber dicho que aquí el que presidente soy yo y yo y mis ministros tienen que hacer las cosas correctamente correctamente no tiene por qué uno que ha abusado de su hija salga a los tres años porque no tiene derecho ni a una a vivir porque una persona que abusa de un hijo no tiene derecho ni a vivir entonces esa ley yo creo que fue la que dividió y entonces todo lo demás que se ha dicho más lo que hemos seguido viendo pues al final como dice Luchi tanto repetirla una mentira es una verdad Silvia tiene la carrera de derecho yo he hablado con gente que tiene la carrera de derecho y me ha dicho que el fracaso de esa ley no la tiene ni la sociedad ni las leyes sino los jueces los jueces que en un momento determinado se han acogido a eso para precisamente crearle más problema al señor Sánchez porque ya sabemos que llevamos no sé cuantísimos años creo que son cinco si mal no recuerdo sin actualizar por completo todos los que son los poderes legales que tendrían que estar y entonces les viene muy bien para seguir desprestigiando al señor Sánchez y al señor Soé eso es lo que yo pienso cuando digo que la sociedad no la ha sabido entender es porque es verdad que se ha hecho una publicidad muy negativa hacia esa ley y hacia la ley animal que también está ahí lo mismo también y por eso te digo la sociedad no la ha sabido entender porque tampoco nos han dejado o han dejado que la expliquen y que se aplique bien porque los jueces no han hecho lo que les correspondía los jueces y lo que estábamos hablando es que al final sí que es verdad que hoy en día en las redes se dicen muchas mentiras y se consiguen creerse la gente claro y se manipula desde ahí a la sociedad porque yo la ley del sí es sí realmente yo no me la he leído pero la ley animal sí y la ley animal en ningún momento dice que se prohíba la caza ni que se prohíba creer que bueno y que si se prohibiese criar no pasa nada hay muchos animales en las perreras hay países como Holanda que sacaron una ley que hasta que no estuvieran las perreras y los refugios más que perreras los refugios vacíos no se iba a poder criar y no se iban a poder comprar y es lo que se tiene que hacer porque hay millones de animales abandonados pero están abandonados sí sí y luego hay que saber hay que saber la gente que cría porque una cosa es que yo mi perro deje embarazar a mi perra y yo sé cómo los tengo y otra cosa es la gente que explota a los animales de cría y a los perros de cierta raza porque yo sí que he recogido a perros dedicados a la cría y sé las barbaridades que les hacen entonces no es que no te dejen criar no es que hay que controlar cierta cría igual que las personas claro igual que una persona igual que una mujer igual que eso no quiero más hijos no quiero más hijos ya está mira que fácil es pero claro como resulta que les da dinero el criar ciertos perros pero ya no es solamente que les dé dinero es que partamos desde la base de que somos muy caprichosos y llega Reyes y un perrito pero cuando llega el verano lo dejo en la calle porque me voy de vacaciones claro es que molestan o si lo dejas en una perrera como dice aquel me cuesta mucho dinero pero bueno lo dejas en una perrera para que se adopte en una perrera nunca deja dejar en un refugio en un refugio vale en un refugio vale en un refugio para que cuiden a ese animal y si alguien quiere adoptarlo que lo adopte pero que porque tu hija o tu hijo o mi nieto o mi nieta quiere un perro quiere un gato quiero no 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 tú tienes que pensar que es una persona es un ser humano es un ser sin siente ya lo diré sin siente que siente que padece que sufre exacto la palabra es difícil para los muñones no es humano pero no es si es humano no es humano es un ser viviente es que al final un ser vivo siente que no es un juguete quiero decir que no es un un coche que lo dejas aquí y ahí sigue cuando vuelves pero lo que después me hace gracia cuando yo conozco gente que dice es que claro vas a un refugio y resulta que te cobran no sé cuánto digo pues lo normal las vacunas claro a tu nieto a una guardería le cobran por tenerlo en la guardería digo es que a mi hace gracia resulta que para una cosa si que valen las guarderías pero para guarderías de perros no pues perdona igual que en aquel momento dejas a tu hijo no es que lo abandonas es que lo dejas ahí para que lo cuiden pero vamos que si si no quieren pagar hay una cosa que se llama las adopciones de señor que son los perros o los gatos y abueletes de cierta edad y eso son normalmente son gratuitos que también tienen derecho a vivir y tener una familia pero si es que si os dais cuenta estamos hablando cambiamos mucho porque como somos tres mujeres y las tres tenemos tantas tantas ideas es verdad es verdad tenemos otra otra sensibilidad es distinto pero cuando tú llevas un perro cuando tú tienes un perro en casa es uno más de la familia total tiene su sitio para dormir tiene su sitio para comer lo tienes que sacar para que haga sus necesidades y es uno más de la familia y claro y cuando tú no estás y vuelves a casa madre mía se vuelve loco o loca porque es que te echa de menos en el momento tú cierras la puerta entonces deberían de pensar esas personas que no es un capricho es tener un animal porque tú quieres tenerlo es una responsabilidad claro es que es una responsabilidad yo toda la vida he tenido perro y para mí es una responsabilidad a mí me da mucho miedo yo planifico mi día contando con él contando con él cuándo lo voy a sacar a qué hora claro que sí es que es así es como si tuvieras un bebé que dijeras porque él depende de mí exactamente él solo no puede hacerlo tiene que depender de una persona es como un bebé tengo que darle de mamar tengo que sacarlo a pasear que le den poco el sol que le claro 50.000 cosas claro a ver que en qué rato ahora que no hace calor puede estar más tiempo claro es que es así pero es que todas esas leyes y todas esas cosas parece que las tienes como asumidas desde un momento pero no se cumplen no 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 se cumplen no nada eh no no muy poca gente lleva a los animales en condiciones aunque esté feo decirlo por aquí pero da pena y te da pena muchísima pena ver en este sentido hablo de Buñol porque es donde vivo en otro sitio pasará lo mismo pero el otro día pasaba yo por la avenida de la música y había dejado el coche aparcado y me crucé porque estaba en el lado contrario me crucé en el jardincito que hay en el centro no os podéis imaginar madre mía pero que es que todos todos los perros van a cagar allí y nadie recoge las cacas porque está todo lleno de cacas perdona creo que no cuesta nada una bolsita de plástico y coger la caca si cada uno hiciéramos eso lo mismo que no dejarles a los perros que se acerquen a mear en las paredes en las puertas en los coches en las esquinas yo de verdad no lo puedo entender porque le das un tirón y te lo da la calzada pero fijaros una cosa luego los ayuntamientos apoyan y ayudan esas ideas pero luego quién son las que los cumplen de 9.000 habitantes que somos en Buñuelo 9.000 y pico pues puede que a lo mejor 18 o 20 familias y nada más no más porque yo delante de mí he visto como han hecho pipi en la esquina y se ha ido andando y no ha dicho nada yo a mí me molesta mucho que es un perro los perros van buscando siempre el perro va oliendo siempre y yo intento no llevarlo pegado a las paredes por eso y alejado de las ruedas también porque me da mucha rabia que a mí también que alguna se puede escapar pero lo intentas evitar ellos que pasa ellos tienen un olfato muy grande y en un momento determinado donde van a buscar van a buscar el pipi del que les gusta porque hay 20 pipis es curioso yo me he fijado hay varios pipis en un sitio determinado y ellos buscan uno el que a ellos les gusta no van a los otros pero entonces yo si estamos en los campos que ya saben que yo voy a las huertas a mí eso no me preocupa que hagan pipi donde quiera no le dejo hacer caca en los caminos la he acostumbrado y la he educado para que no haga caca en los caminos que cuando vamos por un camino ella se vaya lejos y allí por supuesto me lo recojo está clarísimo pero te das cuenta de que se ha creado un vínculo entre mi educación hacia ella y el respeto de ella hacia mi educación y como eso creo que pasaría en todos los perros yo no le dejo si no le dejas le das un tirón y le dices ahí no así con un poquito de mal genio ellos lo entienden enseguida ellos lo entienden enseguida no hay que decirle ninguna cosa no hay que darles ningún palo no 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 hay que hay que que les hablas y te entienden y te entienden muy bien madre mía pues no son listos ni nada y como he dicho antes parece que son listos mira yo tengo una gata gallejera una gata común europea negra además y anoche puse el ventilador para para que se refrescara un poco la habitación y ella justamente se lo puse para que le diera el aire pues esta mañana estaba delante del ventilador esperando a ver que le dieras esta tonta esta tonta la gata sabes bueno pues eso que tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer a partir de ahora que vamos a ver que todo el mundo tiene derecho a mandar que todo el mundo tiene derecho a a estar en un sitio responsable y estar pero según que condiciones y que y que visión yo no estoy de acuerdo espérate un momento que termine y y que visión tiene del futuro qué visión tiene qué es lo que va a preparar qué es lo que va a decir qué es lo que va a hacer entonces eso eso hay que hay que pensarlo bien hay cosas que no deberían de estar permitidas por ejemplo que un partido que se va a presentar a las elecciones generales como es la falange al otro día que canten el cara al sol no lo puedo entender bueno pues aún es peor que te obliguen a cantarlo claro que te obliguen a cantarlo mientras están fusilando a tus hijos exactamente ahí estamos porque yo en mi casa se recogió una mujer la tía Ruperta que llaman en mi casa y le hicieron eso le hicieron la obligaron a cantar el cara al sol mientras fusilaban a sus hijos mira yo te voy a decir una cosa que como la he vivido pues te la digo cuando llegamos a la democracia primeras elecciones que iba a haber Torrevieja que vivía todos los partidos políticos venían porque entonces había muchos más que hay ahora y venían todos y vivíamos cuatro maestras y dijimos vamos a ir a todos los sitios y yo dije yo voy a todos los sitios menos a Fuerza Nueva hombre porque digo mira que no que yo esto me recuerda a Franco y yo no quiero más franquismo en España que ya hemos tenido muchos años de Franco en España bueno pues una de ellas dijo que se fue y sabes que le pasó no es que cantaba el cara al sol que ya llegaron y cantaron estaba sentada estaba sentada en el cine allí estaba tranquilamente sentada y vino uno le puso la pistola en el cuello le dijo que se levantara y cantara el cara al sol y dice yo no me lo sabía porque además dice nunca pero allí me tocó estar allí con la mano levantada y haciendo como que cantaba pues yo y cuando vino vino bueno vino destrozada porque vino con un ataque de nervios impresionante y se lo decíamos te lo dijimos no vayas a Fuerza Nueva besa todos los sitios besa todos los partidos todos te van a respetar más de derecha menos de derecha más de izquierda menos de izquierda pero ese pues por lo que hemos visto durante este tiempo pues sabes que no te va a respetar pero vamos a ver es que estamos hablando de las de falange española sí pero que me decís de las juventudes socialistas que ayer me daba una vergüenza que me moría ¿por qué? por el paquete el paquete de es que por favor ¿cómo se puede permitir eso? y más de siendo de tu propio partido es que estamos nosotros mismos nos estamos tirando tierra a los ojos y no nos equivoquemos y si tú estás de acuerdo con una cosa no cambies no cambies sigue tu marcha como he dicho antes sigue por el camino pero si tú mismo estás echándote tierra a los ojos ¿qué va a ocurrir? que no te lo vas a creer ni tú algo se ha hecho mal para que el PSOE no gane o la izquierda ya no voy a decir el PSOE la izquierda a ver algo se ha hecho mal cuando la izquierda no ha ganado pero algo está haciendo la derecha que nos está dando miedo claro o sea fijaros fijaros la balanza fijaros la balanza y me da lo mismo y soy Rosa García y digo mi opinión es lo que yo pienso lo que yo estoy pensando en este momento porque hemos vivido de maravilla aunque sea España el país de las castañuelas de la pandereta y de lo que quieras pero hemos podido vivir bien a partir de ahora pues a lo mejor vivimos bien si gana otro partido no lo sabemos pero lo que se está lo que se está viendo venir no nos está gustando no es lo que nos gusta no es lo que nos está gustando entonces cada uno tiene que ser coherente con lo que está diciendo oye que salga y que le diga el paquete pero que paquete ni que narices yo eso no los no los quiero no los quiero en mi partido de verdad eso pues gente que quiere tener el minuto de gloria pero que minuto de gloria si al otro lo ha hecho polvo ya bueno no lo ha hecho polvo porque la gente que pensamos vemos eso como una niñería era un chaval joven bastante joven que hizo es que no si estaba la foto estaba la foto de Pedro Sánchez y estaba diciendo el paquete de cosas que necesitaba y estaba enfocando a la braqueta así tal cual y diciendo que el paquete que también es un hándicast ser guapo ser presidente y ser guapo si también también pero 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 es como si yo mi hija me criticase a mí escúchame que soy tu madre parece que Pedro Sánchez solo tenga de cualidad es el ser guapo pero no es verdad precisamente el suso pero bueno ahora encima en eso estoy de acuerdo con alguna gente que conozco que dicen todo serio es que encima o demás que es listo es guapo es guapo tiene buena planta fijaros una cosa eh está preparando el debate de esta noche sí desde el viernes sí el otro ha ido a todas las plazas de toros que seguramente que el señor a todos los sitios seguramente el señor Fabra también estaría allí porque si había corrida de toros seguro en cualquier corrida bueno cualquier corrida exacto de toros y no de toros entonces está preparando esta noche porque tiene que decir a los españoles lo que en realidad se está viviendo en España el otro no se ha acordado de que tiene esta noche un debate que más está por ahí y te tengo que decir una cosa y te voy a decir una cosa hay veces que lo escucho pero hay veces que apago la televisión porque es que no calla no 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 me dice nada lo único que me dice es que todo es negro todo es oscuro y todo es así y no yo a mí me gusta el sol me gusta el sol me gusta abrir las ventanas me gusta salir a la calle no quiero eso no quiero eso entonces veremos esta noche lo que pasa porque esta noche se debería de saber y una de las cosas que me da una vergüenza grandísima de verdad en este caso te lo prometo que si fuera del PP me daría una vergüenza grandísima que mi presidente no quiera haber hecho un debate con Pedro Sánchez en la televisión española en la que pagamos todos los españoles y todas las españolas porque dice que está comprada a cinco colores y entonces resulta que te enteras claro como todas estas cosas te enteras que él precisamente se cree que televisión española es como la televisión gallega que en la televisión gallega hay cantidad de periodistas en este momento de baja por problemas que han tenido porque o dicen que todo es amarillo o dicen que todo es azul o dicen que todo es verde o si no se les castiga se les quita se les hace y hay muchos que se han puesto de baja lo decían digo o sea porque yo creo que la televisión española que la pagamos todos los españoles y todas las españolas tiene derecho a tener un debate y ya no solamente con ellos dos yo querría que hubieran hecho como se han hecho cuando se hace con todos uno entre los dos y luego otro con todos con los candidatos a mí que me dicen uno dice ay pero es que si va no sé que va el Abascal digo que vaya el Abascal el Abascal cada vez que va sube el pan sube el pan baja el agua todo el mundo nos damos cuenta de que es un inecto la propuesta que no tiene ni idea de nada que no sabe ni lo que dice que solamente es un niño que toda su vida ha vivido a costa de todos los demás no ha dado un golpe al agua no sabe en absoluto lo que es trabajar esa palabra en su diccionario no existe y hay gente que se cree todas las mentiras que cuenta es lo que no entiendo pero es que claro no es lo mismo contar las mentiras a través de las redes sociales que ponerte todos ahí en una cámara de televisión todos ahí y decir las propuestas que tienen y firmarlas exacto y firmarlas a ver que propuestas tienen y que nos enteremos que vamos resulta que estamos en la ruina y yo personalmente Rosa estoy de acuerdo contigo que cada vez veo más gente en obras que hay que pagar tanto sea fútbol que sea otras cosas pero la gente va si no tiene dinero no puede ir no podrá ir no puede ir no quiera o no quiera no puede ir que va a pasar con el bono que tienen los jóvenes igual no lo entiendo porque son bonos que son 200 euros 200 euros hasta los 18 años exacto entonces esas criaturas si no pueden porque los que pueden pueden pero los que no pueden y tienen esa opción pueden gastarse en libros pueden gastarse en cultura en cultura cultura tal cual pero la cultura es peligrosa es que no la veo es peligrosa a los gobernantes no les interesa la cultura porque si realmente tuviéramos pues tienen que demostrar que tiene cultura lo tienen que demostrar lo demostré pues no sé cómo cortando cosas antes mira han empezado dejando hacer obras de teatro en cuanto un hombre en cuanto dos mujeres se besan y encima son de dibujos animados o sea que lo pueden ver perfectamente los niños pero no es el que se besen entre ellos hay algo más claro hay algo más claro el LGTBI no es que vayan por la calle es que son de otra manera de ser son seres humanos que piensan de otra manera y que sienten de otra manera y tienen derecho a la vida como todo el mundo pero es que el problema no es que solo estén censurando una sexualidad diferente a lo que ellos opinan que es lo correcto fíjate que no se pusieron ni banderas en muchos ayuntamientos escúchame también están censurando obras de teatro que tratan los trastornos de alimenticios como son la bulimia la anorexia que vamos que me parece que ha habido gente que ha padecido y la sigue padeciendo no lo entiendo y yo tampoco no lo entiendo es que tenemos que ser y date cuenta de una cosa en un momento hacen la ley del LGTBI permiten que todos puedan casarse los homosexuales se puedan casar y llega este señor Vasco fíjate un momento perdón no termines fijar esto que estamos diciendo ahora hace 25 años impensable 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 continúa perdóname pues os acordáis este señor es que ahora no me acuerdo pero es un cargo importante el secretario general del PP San Pérez vale ¿eh? Borja San Pérez ¿cuánto tardó en casarse? el que yo digo del PP ¿cuánto tardó en casarse? ah pues entonces no es Borja es uno que estaba de diputado que para poder estar de senador ha tenido que presentarse por otra otra línea otra línea no la suya para poder estar porque si no no estaba pero es que a mí me hace gracia votó no a la ley del matrimonio y resulta que la pública no y mañana se casa por favor y si no el otro señor el del divorcio que ya lleva tres divorcios es que te quedas diciendo pero vamos a ver que la medida de medir la tuya y la mía no son iguales no no son iguales venga no son iguales y todo el dinero que tú tienes no vale para nada por eso estamos hablando de lo que estamos hablando por eso estamos hablando Jaime de los Santos no 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 es que es uno así bastante físicamente está bien es guapete y es vasco y ha estado creo que ha estado de Maroto en Vitoria estuvo de algo importante en Vitoria antes de pasarse a la cúpula Maroto Javier es que lo estoy mirando Javier Maroto Javier Maroto trae si es lo que yo he dicho entonces si es que estamos aquí mirando Javier Maroto perdón lo estábamos dudando pero efectivamente Javier Maroto yo es que he buscado pero es que las personas somos personas ya está pero si amamos a alguien yo creo que si amamos a alguien nunca nos preguntará nadie si esa persona que amas es de tu sexo o de sexo contrario mientras sea de tu especie haz lo que quieras yo vamos a ver yo lo que no podría soportar en absoluto que alguno de estos señores o de estas señoras que me da igual pues porque tienen la bisexualidad equivocada según ellos no según yo pues luego después abusarán de cualquier niño yo eso sí que no lo consentiría me da igual que sea homo oso ese et como quiera los pederastas para mí son uno de los castigos mayores que pondría yo en las leyes porque y sobre todo como antes tú has dicho Rosa que un padre abuse de su hija y está abusando toda la vida y toda la vida abusando y no ha pasado nada seguramente pues sería una cosa normal en su casa no debía ser normal porque en algún momento la mujer lo sabría yo no me creo que tú viendo a tu marido es que esas cosas se notan yo creo que se deben de notar es la ciega o eso pero hay cosas que no se puede no se pueden permitir tú tienes que notar cuando una persona entra de noche en silencio a una habitación vamos a ver yo oigo a mi madre cuando sale al cuarto de baño y es que estamos viviendo juntos claro es que lo oyes en mitad del silencio de la noche oyes todo y cuántos y cuántos y cuántos chiquillos y cuántos chiquillos han denunciado en los colegios en los campos de fútbol en baloncesto en 50.000 cosas y quién llevaba eso ¿se acuerda la gente de quién lo llevaba? ¿no se acuerda? no pues sí que han existido y siguen existiendo entonces el que esté libre de culpa que me trae que te diré la primera piedra porque es que ojo ojo escúchame en castellón había un no me lo digas que lo sé lo sé lo sé la marinera era un hogar lo que aquí siempre me el hogar lo que aquí siempre hemos llamado el hogar el hogar y prostituían a los críos bueno los críos pero los críos no cobraban no claro pero ellos pero los llevaban a un club para que abusaran de ellos claro o sea que fíjate las barbaridades que estamos diciendo y date cuenta que no hemos tocado a la Santa Madre Iglesia con todos aquellos pederastas que había que a mí me daban verdaderamente horror que los pobres críos estaban allí y realmente es que además sexualidad nadie sabíamos nada en aquella época cuando tú eras pequeña tú eres mucho más joven Silvia pero por ejemplo yo claro no lo de sexo te sonaba no sé qué y fíjate tú si éramos si tú fíjate si éramos ignorantes en aquel momento que me acuerdo una vez éramos jovencillas digo jovencillas no crías 8 o 9 años estábamos allí diciendo tú fíjate nuestra madre está en pecado porque no es virgen o sea como te metían tanto lo de la virginidad y la María Virgen y la María Virgen y tal y cual pues nosotras mismas íbamos diciendo fíjate pues nuestra madre está en pecado porque no es virgen o sea como éramos tan ignorantes no sabíamos nada claro por eso les venía muy bien aprovecharse a toda esa gente por eso porque la ignorancia del niño como le digo luego le decían ni digas nada no tal y cual y si te callas te daré no sé qué y te compraré porque era una manera de prostituir a los niños con pequeños caprichos les daban lo que no tenían claro les daban lo que no tenían y aquellos hacían lo que querían y tú callate y no digas nada pero escúchame como es posible que la gente esté metiéndose en redes y está pidiendo dinero siendo Dios como le ha pasado a esta mujer en Ponferrada en no sé qué sitio ¿eh? ¿no os habéis enterado? no bueno pues por mensaje le decía que era Dios y que necesitaba que le mandara dinero porque necesitaba dinero y ella ayer decía porque yo salió en las noticias dijo dice y yo pues me creía que era Dios y que estaba haciendo una casa para mí escuchar estamos en el siglo XXI madre mía estamos viendo lo que estamos viendo y estamos oyendo cosas que parece que no sean reales claro que no o sea un timo están haciendo un timo de que son es Dios Dios se llama por teléfono Dios tiene y le manda pero vamos a ver el que tenga el teléfono el número de teléfono Dios que me lo pase ahora mismo que le tengo que pedir un par de favores es que todos deberíamos de pedirles favores pero no al teléfono sino donde toque pero es que llega un momento hasta la picardía de la gente ojo ojo que picardía para poder y todas las cosas malas que están saliendo porque se están dejando se están permitiendo el móvil no es un invento de Dios es un invento del diablo ahí está entonces si te llamas te llaman el diablo vamos a ver una de las cosas que os dais cuenta que estamos hablando estamos en el siglo XXI que se supone que ya deberíamos tener más cultura tendríamos que estar y totalmente estafan a la gente con el tocho mocho y es que no lo entiendo salió el otro día uno a ver pero yo cuando me dicen eso digo el que tiene la culpa es él te veo a ti tontico y te dice y me quiero aprovechar de ti y en todo este cambio digo es que vamos a ver la picardía digo no perdona para mí es más culpable el que hace el engaño que el pobre que no es que no lo entiendo como se lo cree no lo entiendo como se lo pueden creer pero es que se lo creen el otro día salió ahora hace unos días pasó en Madrid sigue siendo pasando tú llegas aquí y me dices mira mira lo que tengo cuántas estampitas y ay billete de 5.000 euros pero quién es el listoy escúchame es que es que volvemos a la España pues es lo que estamos diciendo queremos volver a la España de la tonta del bote todas todas esas y no es eso estamos en el siglo XXI deberíamos de estar más espabilados que estamos mucho más y sabiendo mucho más de lo que sabemos y teniendo más cultura de la que tenemos y como habéis dicho muy bien del móvil el móvil cuánto está evitando que la gente aprenda a leer no estoy diciendo que lea que aprenda a leer y escribir y escribir por favor la cantidad de faltas de ortografía por favor la H forma parte del abecedario español pero mira no estaría de más que aquí en los colegios se retirasen los móviles a los niños ¿vale? y en las guarderías no te quiero contar porque hasta en la guardería llevan móviles yo no sé que llevan móviles para que se detenga porque le hemos grabado a la niña una película y así no llora y come cuando está viendo esa película y no eso cuando está viendo esa película no señor tú eres para meterte en una película tú pero en una película de sucesos ¿eh? por favor es que estamos hablando y estamos estamos ayudando y apoyando a lo que no se debe de hacer el móvil lo tienes que coger cuando ahora salimos de casa y se te olvida y no vives hasta que vuelves a por él antes te ibas que suena el teléfono lo que le diera gana antes sin móviles éramos más libres felices y libres y quedábamos igual porque yo digo joder yo con mis amigas quedábamos pero aparte de todo eso la gente no tenía tanta picardía con el móvil para ver cosas claro no deben de meterse que deben de y sobre todo en este momento lo que están haciendo de bullying precisamente a través del móvil con ciertas personas a las niñas que saben que niñas y niños que son más débiles porque claro todo el mundo no tenemos el mismo carácter y hay niños mucho más débiles que otros y esta gente se está aprovechando salía una noticia de que le obligaba que todos los días le diera 5 euros y el niño para poderle dar 5 euros los tenía que robar porque a ver tu madre había se había gastado ya todo el dinero que tenía en la hucha y como eso y entonces claro la madre lo descubrió porque vio que le había robado 5 euros porque claro hasta entonces dice no sé cuántos me robaría no me di cuenta dice pero ese día justamente acababa de cambiar y solo tenía un billete de 5 euros y cuando fui a buscar no estaba y ahí vino todo y nos enteramos de todo pues fíjate tú si es posible que precisamente por culpa de todas estas cosas se esté martirizando a un niño pero martirizándolo sí pero aparte de todo eso ¿cómo es posible que en un colegio como hace no mucho tiempo en Madrid los hombres a las mujeres les dijeran putas cabrones bueno en un colegio en un colegio mayor que son universitarios que son los que nos van nos van a preceder a nosotros van a ir detrás de nosotros a comerse el mundo vamos a pero qué manera de pensar son esas cuando están asomándose y de las mujeres por aguantar y ellas y ellas por aguantar y salir a las ventanas y salir a las ventanas a que les dijeran pero ¿dónde hemos llegado? sujetadores y todo o sea eso eso me lo cuentan a mí hace 20 años y me lo creo pero me lo cuentan ahora y digo es mentira claro qué juventud tenemos ahora mismo cómo no nos espabilemos o se espabilen y piensen en la vida que les viene todos no son iguales hace 20 años yo estaba estudiando la carrera sí hace 20 años las mujeres no aguantábamos eso claro que no ha habido un retroceso pero por culpa de esto la juventud tienen pero por culpa de esto porque se ponen entre ellos y se llaman para hacer cosas que no tienen el porqué hacerse es retroceder como tú estás diciendo ¿dónde está la virtud de una mujer? ¿dónde está el ser el ser que tú eres? eres una futura madre eres una futura hermana eres una hija eres que eres una persona eres una persona igual que los de enfrente que te están gritando eso son hombres esos son los que van a llevar nuestra vida hacia adelante los que se van a presentar a jueces y perdona a abogados a ingenieros a arquitectos a profesores a presidentes a maestras a maestros vamos a ver tienes que tener otra manera otra manera de pensar no esa estás haciendo polvo todo lo que te han enseñado de pequeño que tú te lo has pasado por el forro igual él que ella entonces o nos espabilamos todos y hacemos otra vida en común que no sea la de los móviles que te puede servir para que te llamen por teléfono para mandar cualquier cosa para lo que tú quieras pero están las 24 horas el móvil está bien si lo sabes usar efectivamente y desde luego yo sé que hay en muchos colegios que no dejan entrar oye en Francia ya lo han prohibido también en Holanda está prohibido también y van a quitarlos todos es que tú tienes que tener cierta madurez para poder meterte aquí claro porque aquí te lo dice todo todo niños que van a tomar la primera comunión ¿cuál es el regalo estrella? el móvil un móvil son nueve años si mal no recuerdo si pero que de los cinco están con él ocho o nueve años ocho o nueve años ¿crees que un niño de ocho una niña de ocho nueve años están preparados para tener un móvil? ¿y de cinco? ¿y de que me voy a tomar café para que la niña no llore de mi móvil? sí o estoy no no eso es así así es pues estamos funcionando así entonces yo pienso pienso que no es culpa de no es toda la culpa de ellos hay que asumir hay que asumir lo que te toca a ti lo que te toca a ti Rosa tú yo de verdad intentas por todos los medios de conseguir un hijo o una hija te da igual lo mejor posible pero si tú no le pones los medios y no les dices hasta aquí y de aquí no se puede pasar pues ellos van a seguir cada vez avanzando más y como resulta que aquí tienen de todo y sobre todo una de las cosas que por lo que dicen más miedo da según dicen los psicólogos actualmente es la pornografía porque la pornografía está destruyendo está destruyendo la sexualidad y aparte está destruyendo el amor porque son dos cosas distintas totalmente jovencísimos y un niño de 8 o 9 años ve eso y dice esto es jauja con las ideas que tienen ya ellos adelantadas porque sí porque se juntan con gente más mayor y toda la historia pero yo pienso que hoy hemos tocado todos los temas todos absolutamente todos nos han dejado hablar no pero es verdad estamos diciendo lo que pensamos nosotras pero esto esto es un arma de doble filo claro esto pero es como un coche un coche tú puedes conducir bien y respetar las normas de tráfico y no ser y aún así es una máquina porque es una máquina de matar porque puedes tener un accidente y más si vas a interés el contrario claro pero eso ya no es un accidente no eso ya es por eso ya es conducción homicida homicida totalmente o utilizarlo como una máquina de un arma de matar pues esto es lo mismo que iba en contradirección a matar padre eso era típico en los años 80 sí años 80 sí porque se metían además se sacó el artículo que hay en el código de penal de conducción homicida que era porque iban por la por la autopista en el cariño por madrid era muy típico de madrid no sé si existía la m30 ya o no pero en la m30 me acuerdo que salían muchas veces las imágenes del choque del que se había metido por el lado contrario por el sitio que no tocaba y se reguló un un artículo especial para la conducción homicida por eso te digo que hay cosas que dices bueno es que estamos viendo cosas que nosotros mismos podríamos arreglarlas pero volviendo volviendo al principio de todo lo que hemos hablado si nosotras tres aquí estamos viendo cantidad de defectos que se podrían corregir que se podrían corregir se podrían se podrían imagínate si entramos en una dinámica en la que empezamos a prohibir todo que puede llegar a pasar es que yo muchas veces lo pienso nosotros nosotras yo Rosa yo soy la mayor tú eres detrás de mí ella yo recuerdo cuando tú no tenías ningún valor de mujer de persona o sea una mujer no existía para nada si había si cuántos maridos en aquella época arruinaron a la familia precisamente vendiéndolo todo porque ya los dueños y señores y podían hacerlo estamos hablando de cuando estamos hablando de que una un marido mata a la mujer o un compañero mata a la compañera y aún encima quiere tirar a sus hijos al río Ebro yo es que cuando lo oí eso yo digo yo conozco el Ebro y yo me imagino que en el Ebro se salvará un buen nadador pero no cualquier otro no se salva pero no otros no yo estoy convencida y todas esas cosas no quieren que las hablemos como las estamos hablando porque a ver lo de intrafamiliar dentro de la familia violencia intrafamiliar entonces quiere decir que tú que tienes a un marido que te está pegando te tienes que callar o lo tengo que matar o lo tengo que matar yo o lo tengo que matar yo es que tú has dicho algo que es verdad claro no solamente te puede matar él a ti sino que yo me puedo defender y te puedo matar y eso es violencia intrafamiliar intrafamiliar yo me muero de risa eso no es ni vida siquiera pero hombre pero vamos a ver si tú estás viviendo con una persona que se supone que te querías que te quería que tú lo querías que además has tenido no sé cuántos hijos con él que has estado viviendo una cantidad de cosas después por lo que sea yo ahí no me voy a entrar quién tiene la culpa quién no tiene la culpa porque me da igual te puede matar como lo están haciendo y no pasa nada pero que se trate como violencia intrafamiliar no lo entiendo eso no es eso no es la violencia de género es un problema social no se puede tratar como otra violencia como si yo me pego con mi hermana siendo una cría pues no es lo mismo no es lo mismo porque va a ser lo mismo no es lo mismo porque y aunque no seas una cría puede ocurrir que en un momento que discutes con tu hermana oye me has cogido el jersey pero que te has puesto mi blusa hombre yo aún discuto pero ya no me pego ya pero no aunque tenga nada me refiero que no hace falta eso eso sí que es una cosa pero una cuando se ejerce la violencia sobre otra persona sobre la mujer y de una forma tan reiterada y es un problema social es un problema social eso no puede lo que no puedes hacer es meterlo en el rincón de allá no no hay que sacarlo a la calle algo está fallando claro algo está fallando y aquí hay que sacarla toda la rincón y hay que lavarla efectivamente porque ahora en Pamplona ya ha habido nueve agresiones sexuales los han cogido a todos los han cogido a todos me parece muy bien y que les castiguen como merecen pero es que resulta que yo como mujer no puedo ir a donde me dé la gana como me dé la gana y con quien me dé la gana tienes tu derecho pero tú quien eres para una llamada hola hola mira soy Pepa hola Pepa cariño referente a lo que se puede matar no se puede matar os tengo que decir una cosa hay muchas formas de matar muchísimas porque psicológicamente psicológicamente se puede matar a una persona que es lo peor del mundo porque una vez matas a una persona esa persona ha terminado ya está pero psicológicamente no ya ya es peor todavía peor todavía tienes toda la razón no os interrumpo más porque vais a terminar muchas gracias tienes toda la razón un besito un besito no nos has interrumpido porque estamos de acuerdo contigo que la violencia psicológica puede ser más peligrosa que la otra que se deja un poco se habla de violencia y siempre nos vamos a parar o nos imaginamos que son las palizas pero luego también está la violencia psicológica y esa sí que ya es distinta y te voy a decir una cosa y aparte esa es muy difícil muy difícil de curar y de demostrar y de demostrar porque te voy a decir una cosa hay mucha violencia de mujeres hacia los hombres psicológicamente sí sí claro muchísima muchísima porque lo van hundiendo 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 hasta que se hunde del todo porque lo sabes sabes que hay pero no hay derecho a nadie que cada uno dentro de su familia que haga lo que tienen que hacer ser familia y luego si no se llevan bien pues cada uno por su lado que no se acaba el mundo ni tú eres mío ni yo soy tuya respetarse es lo mejor del mundo que cada uno haga porque es que fijaros lo que puede dejar para esos hijos madre mía eso para esos hijos según dicen los psicólogos un hijo de maltratador se nota se convierte en un hijo de maltratador claro se convierte en un maltratador efectivamente pero porque tú otra llamada o final ya terminamos terminamos vale es que falta un minuto es que estamos apurando nos quedan dos segundos vale pues nos despedimos aquí y seguiremos hablando del gobierno la semana que viene vale venga un besito para todos hasta la semana que viene adiós ¡Suscríbete!